Muy buenos días amigos míos, señores. Ahorita vamos a presenciar el buen fútbol. Las estrellas. Empezando aquí con la estrella. Chinito, ¿qué onda Chinito? ¿Cómo estás Marito? ¿Cómo estás? Aquí. Un saludo, mucho gusto. ¿Y ella es tu? Mi hija. ¿Tu hija? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Angelito. ¿Cómo estás Mario? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya a darle. ¿Qué es Marlo? ¿Qué es Marlo? Luisito, Luisito comunica. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Aquí papá. Aquí. Nueva contratación. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Ecuador homosexual, vení para acá. Sí señores, buenos días. Buenos días. La estrella del equipo. La estrella del equipo. A vos te gusta que te firme va homosexual. Claro, claro. La gata bitch. La gata bitch. El señor Platero. Este señor jugó en las ligas mayores del FAS. ¿Del FAS? No. ¿En la reserva? En la reserva. Este es leyenda. ¿Qué pasó, bro? ¿Usted jugó? ¿En quién jugó? Mario. ¿Qué es el amuleto del equipo? Mira, aunque tiene que jugar el amuleto del equipo. Que no joda a este, bro. No, yo soy el director técnico de este equipo. Bueno, ¿y Checha qué dice, Checha? Ya de regreso aquí. ¿De regreso? Sí, pues, a ver. ¿De regreso? Chulada. Por favor. ¿Y Cisco? ¿Qué onda, Cisco? Aquí, de vuelta, dale otra vez. Chulada. Vengan, 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 vengan. Ahí está, el coche homosexual. ¿Qué pasa, muchacho? Señor coche, ¿cómo está? No, no, no. Ustedes están jodiendo. Me voy a dar la mano con la miniputa. Venga, 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 venga. Auxiliar, auxiliar del coche. Auxiliar. Vamos, muchachos, vamos, vamos. Señores, buenos días, señores, buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí está, aquí está. Ok, señores, buenos días. Gracias por siempre atender el llamado. Hemos estado con unas bajas, hemos tenido bajas y yo les voy a ser sincero, yo les doy el roster hasta el pool porque en ocasiones anteriores, en años anteriores, a nosotros para completar nueve jugadores nos ha costado, ¿entiendes?, nos ha costado. Entonces yo dije, Fáquez, voy a ir a esta jornada y voy a tratar de ser más legal con todos, ¿entiendes?, y aún así, y aún así, los últimos dos, tres partidos hemos venido nueve y al final han venido dos bancas, pero así después, así ya con los partidos empezados. Cuando toda la gente viene, el que tiene más problemas soy yo, porque yo tengo que hacer, ¿entiendes?, con todos. Yo sé de que hay gente que ha estado afuera, hay gente que le vale verga, hay gente de todo. No quiero decir nombre, dice, no quiero decir nombre, pero yo sé, yo sé, dice, y te señala, checha. Y aquí está otro, y aquí está otro cerote, está otro cerote. Pero yo, yo en eso no me agarro, yo sé que esto divierta y así tómela. De la manera que yo los miro a ustedes, cada uno, cómo es el negocio, me importa porque, pues, nos dejan ver estirados, pero a la vez yo tengo que entender que cada quien, que esto es una divierta. Así tómela, ¿me entiendes?, yo, en los partidos así, más o menos, yo voy a zampar a todos, y yo sé de que voy a zampar a alguien en unas posiciones diferentes, para que jueguen todos, porque si le busco la posición a cada quien, puta, esa posición en vez está peleada como tres, cuatro cabrones. ¿Todos son bancas? Entonces, sí, entonces, entonces, ayúdenme, por favor, a tener paciencia, y aquí no hay titular, yo lo voy a cambiar así para que, pues, nadie, para que todos tratemos de estar al parejo jugándome. Ok, entiéndame, ese pedo es a mí, a mí me cae más, porque yo tengo que estar, que todos estén contentos. Señores, señores, con la boca cerrada, por favor, por favor, yo sé que en veces uno, uno es porque uno quiere hacer las cosas bien, anda corriendo y se deja que no las tocas. Aparece un huevo, está bien, ya no queremos tener problemas de lo que ha pasado, respetemos, no nos insultemos, respetemos, por favor. El primero que ande, yo por, por, a veces, por, por hacer, darle tiempo a la gente, no he oído los, 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 los consejos tal vez de alguien, porque ya mira que al aquí anda al, a, a, enojado, o cosas así. Si yo hubiera sido así que volada, así entiendo los llamados de que alguien me dice, que tal vez yo no miro todo, me dice, mira acá, otras cosas habían pasado, pero eso fue una cosa nueva, ahora una cosa nueva, el que ande gritando, el que hace que se le gane, lo voy a sacar, eso ya lo tengo, ya oiganlo bien, el que ande peleando o exigiendole más a uno o al otro, lo voy a sacar, ok, disfruten señores, por favor, disfruten. Vamos a ir con siempre con el vectúrico portero que tenemos, que no hay para donde, con la muñequita de barro, en la defensa, bienvenido, 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 buena, 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 vamos a empezar con José en medio, que va a ir vos al derecho, y que vas a ir vos Mario a la izquierda, ok, en la volantilla va a ir, va a ir, va a ir, va a ir Junior, la Rita y la niña, adelante va a ir, va a ir Luis, señores, cuando nosotros nos ponemos a tocar, no nos van a parar, eso es lo esencial, ellos no nos van a parar, y como les voy a decir una cosa, en los partidos importantes, no van a tener oportunidad, pero yo ya no puedo, en partidos importantes, yo ya no puedo extender el tiempo a alguien, y pues yo no miro que no se sacude, ¿me entiendes? ok, señores, váyanse, dale el carnet Beto y disfruten, para que estén los carnet, muchachos, disfruten, con todo domingo, tres, cuatro, para que se canse, solo levanten la mano, hay cambios y todo, con todo. Ecuador, ¿querés filmar? Un rato, esperame, esperame, si voy a jugar un ratito, esperate, ahorita que termine el primer, los primeros 10 minutos, los primeros, pero tu vas a firmar el segundo tiempo, si, pues si, porque uno es un marco, me va a sacar, no, temelo listo, nomás para aplastar cuando empiece el partido, ok,